Los Dorados de Sinaloa vuelven a sumar de a tres y de visita, es increíble el paso de Sinaloa tras la llegada de Diego Armando Maradona y han sumado 12 puntos de 15 posibles y de estar muy muy lejos de la zona de Liguilla, hoy se meten y aseguran por lo menos una jornada más estar dentro de la Liguilla. Los Dorados de Sinaloa le ganaron un gran rival como es los Mineros de Zacatecas estaban en el tercer lugar y era difícil visitar, fue un partido complicado pero al final de cuentas la Vinimanía y el 10, el 10 Diego Armando Maradona en fusión con Vinicio Angulo, el 10 de Dorado de Sinaloa junto al sinaloense Escobosa bueno le dan los tres puntos a Dorados de Sinaloa. Amigos les gusta este video, suscríbete, dale like al video y compártelo para que tus amigos sepan del resultado del equipo de Maradona mi nombre es Ernesto de Tío Redondo y nos escuchamos en el próximo video